Así reaccionó Chumel Torres a las mentadas hacia Samuel García. El mandatario estatal fue criticado por un grupo de automovilistas mientras presumía el nuevo puente que ayudará a las vías de cada reyta. El influencer Chumel Torres aprobó que la ciudadanía se lanzara contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con mentadas de madre, mientras presumía el nuevo puente que ayudará a las vías de cada reyta. Y es que el mandatario estatal compartió un video en donde presumía la obra, pero lo que no esperaba es que durante la grabación un grupo de novoloneses le mentaron la madre con el claxon de su automóvil. A pesar de que los conductores mostraban su descontento hacia Samuel García, el mandatario estatal en ningún momento se inmutó, ni expresó algún gesto de incomodidad, simplemente siguió narrando los beneficios que traerá el nuevo puente. Ante ello, el conductor del Pulso de la República dijo sentir cariño por los habitantes del estado fronterizo que con mentadas de madre se lanzaron contra la administración de García Sepúlveda. Te amo, el norte, escribió el YouTube por medio de su cuenta oficial de Twitter. Cabe mencionar que García Sepúlveda ha sido blanco de duras críticas, al igual que su administración, debido a la crisis hídrica que ha tentado contra la entidad. Gobierno de México atenderá escases de agua en Nuevo León. Debido a la crisis hídrica que atenta contra el estado fronterizo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, firmó un decreto con el que garantizar el abasto de líquido vital de calidad a los 18 municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Hemos venido apoyando, se ha venido trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, ya se han hecho acciones, yo diría que se ha avanzado. Pero sigue habiendo escasez de agua y va a llevarse más tiempo aún cuando ya empezó a llover. Y se está afectando más a la población pobre, los que no tienen líneas de conducción de agua e infraestructura y hay que llevar agua en pipas, declaró López Obrador durante su conferencia de prensa del pasado 29 de julio, en donde lo acompañó Adán Augusto López, subsecretario de Gobernación, SEGOP.